Conmoción en Santiago del Estero por un exorcismo Se produjo tras la difusión de un video en el que se puede ver a un hombre realizando un rito de sanación a una estudiante poseída. Algunos aseguran que son varias las jóvenes del lugar con extrañas manifestaciones. Un video donde se ve a un hombre realizando un rito de sanación a una estudiante adolescente de la escuela de paraje Varas y Chucuna mantiene conmoción a Santiago del Estero. Y algunos aseguran que son varias las adolescentes que entre 17 y 19 años están poseídas. Todo comienza cuando 8 alumnas de la agrupación número 86 con sede en la escuela número 1037 Palmas Sollazo de Gramoja de la localidad de Varas y Chucuna cerca de Los Telares, cabecera del departamento de Salabina. Tuvieron en varias ocasiones extrañas manifestaciones y llegaron a caer como desmayadas y retorcerse en el piso cuando un sacerdote celebraba la palabra. El protagonista del video que veremos a continuación es el señor Julio Alice, cordobés que hace varios años estaba radicado en la zona de Sumampa, que se presentó como un sanador. En la grabación se puede ver a este personaje que mantiene un rosario o un denario en la mano, tocando la frente de un adolescente y detrás de ella una persona similar con textura pero de mayor edad que aparentemente sería la madre de esta niña, que tras cierta frase de Alice reacciona retorciéndose en el piso sin que se pueda controlar en apariencia, es justamente la niña la cual está siendo poseída por un espíritu aparentemente. A continuación les dejaremos un video con unos minutos en el que se puede ver este exorcismo que le están haciendo al parecer a esta niña en el lugar y se pueden ver algunos detalles acerca de esto que se dio en Santiago de Lesteros. Le dejaremos este video para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones respecto a este caso. Veamos. ¡Cabón! ¡Maniféstate, cabón! ¡Maniféstate, cabón! ¡Soy yo! El hijo con más poderoso. Surge al Padre, el Hijo del Espíritu Santo, la Siempre Vida Ventura, dice María. Sabemos que está allá adentro de Liderala. Andate a un lugar mejor. Andate de donde viniste. Soltala en el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo, la Siempre Vida Ventura, dice María. ¿Por qué no? Nadie, camina en cáncer en mi cuerpo, espírsela en la puerta, en la cruz de la brugería, esticería, maqué negra, maqué ropa o cualquier manera de energía. Y ya está. ¡Quieta! 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 ¡Quieta en el nombre del Padre, quieta en el nombre del Hijo! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Soltala ahí, boda maldita! ¡Soltala! ¡Suéltale el nombre, padre! ¡Suéltale el nombre, hijo! ¿Quién está? 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 ¿Quién está?